Llevo tres pronósticos acertados, dos acertados, del Atlas. Sí, tú dijiste que el Atlas campeón y luego el Atlas bicampeón. Yo dije que el campeón ya fallece. Ya, te equivocaste. Entonces, al no estar ya en el Atlas, al no estar en el Atlas, siempre puse la misma ficha en el mismo caballo, ¿no? Sí. En el América. Que era el América. Sí, desde hace muchos. ¿Se la mantienes al América? Sí, se la mantengo. Ok, ¿estás seguro? ¿100% seguro que el América va a ser campeón? Sí, sí, sí. ¿100% seguro? ¿Por el decreto también piensas? No, 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 porque pienso que 49 goles a favor. ¿Por qué le toca? No, 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 le toca, no, le toca estar... Como si fuera... No, 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 si no es sorteo de la lotería, ¿verdad? Exacto, exacto. 49 goles a favor del América. 49 a favor. Y 13 en contra del Monterrey. Sí, pero 12 victorias consecutivas, un empate metido entre esos 13 partidos sin perder. Es una racha muy buena del América. Coincido. El momento es inmejorable. Llega en plenitud a la liguilla, no llega pasado ni antes. Sí. O sea, llega a muy buen momento a la liguilla. Mi Pietra, creo que tú y yo vamos a juntar nuestras fichas y vamos a ir al centro de la mesa juntos, ¿verdad? Vamos juntos. Creo que sí, mi Pietra. Tu ficha se la pones. Pero no sé si el rival es el mismo. Para ser campeón a... A los rayados. A los rayados. Antes que empezar el torneo. ¿Por qué el Monterrey? ¿Por qué? Porque, bueno, lo sabemos todos. Tiene un gran plantel, tiene un técnico exitoso como es Víctor Manuel Bustetich, súper comprobado en liguillas. Y eso termina pesando, ¿no? En un torneo como el que, tan atípico como el que tenemos. Eso estamos de acuerdo. Con otras situaciones, ¿no? Un punto más, la mejor defensiva. 13 goles en contra solamente en el torneo. Lleva cinco partidos consecutivos sin recibir un solo gol. Va a ser bien complicado que le hagan un gol al equipo de rayados de Monterrey. Lo vimos incluso con Cruz Azul, que tuvo sus oportunidades al final. Andrada salvó algunas. O sea, que tiene un buen portero también. Coincido. Tiene poder a la ofensiva. Adelante, pegada. Una muy buena cancha. Es un equipo con Bustetich, sí, acostumbrado a ganar, aunque la liguilla anterior los echaron. Y otro aspecto que yo veo es también ahí la despedida de Duilio Davino. Duilio se va al término del torneo. Bueno, depende de cómo vean el vaso. Yo lo veo del lado de que obtuvo títulos de liga, de copa, de femenil. Y entonces todavía tiene la oportunidad de ser antes de irse campeón de la liga varonil y campeón de la liga femenil. Entiendo. Antes de irse. Que es otro punto que, digamos, podría estar a favor de Monterrey, sin que él sea el que juegue, ni mucho menos. Pero todos esos elementos yo los veo para que, rayados, porque necesitas una gran defensiva y un buen portero, rayados para coronarse. Tiene esos elementos. No puede un equipo que no tenga buena defensiva o difícilmente lo hace ser campeón. En lo que sí, Paco, todo lo que dice Pieta tiene razón. Es cierto. Pero juega contra Pachuca. Ok, entiendo, mi Paco. Ese pero lo pondría yo para el América en la final. Y jugara contra el Pachuca. ¿Qué te da tanta confianza del Pachuca, mi Paco? Porque estamos buscando a rivales que podrían retar al América. No, claro. ¿Por qué es la plática en torno al América? No, no. Es que los dos serán... Bueno, primero tiene que pasar sobre Toluca. Sí. Porque es liguilla. No, de acuerdo. Y ese es el tema. Que se nos olvida eso. En condiciones normales, en la liga, juegas de una manera. Juegas de una manera. La liguilla te exige otra forma de jugar. Cierto, es cierto. Y de cambiar sobre la marcha, ajustar el tema de la estrategia. Sí. ¿No? Me voy al frente o espero. Un montón de cosas que quizás tienes que adaptar a algo que no hiciste durante el torneo. Claro. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Pachuca y Monterrey tienen muchísimos argumentos para ganarle al América o al Toluca. Entiendo. Muchísimos. Entiendo. Va a ser una semifinal. Las dos, ¿eh? Me agradan. Sí, a mí también. Lo de América, Toluca-América en la bombonera, la verdad, de pronóstico reservado. Puede pasar cualquier cosa. Ahora, lo que dice Pietro es cierto. Todo suma, ¿eh? Y la despedida de Duilio también. También, porque me imagino que tiene una buena relación con el plantel. Y el plantel querrá, de alguna manera, despedirlo, ¿no? Con un título. Sí. Entonces, eso suma. Y el tener a Bucetich, a Víctor Manuel ahí como entrenador, también. Pero, ¿sabes qué? En el caso de Almada, por ejemplo, tiene una espinita clavada en Liguilla. Ya, entiendo. Ni con Santos. Ni con Pachuca el torneo pasado. Ni con Pachuca. Entonces, también es un momento de decir, a ver, ¿para qué estoy? Hice una gran temporada, promuevo a los jugadores, pero cuando llego a estas instancias, tengo que demostrar para qué estoy. Entonces, América es el favorito, sí. Sí. Pero así como que ya lo demos por campeón, no, ¿eh? Entiendo. Para nada. Coincido también con eso. Mi Héctor, platicábamos en la pausa que América venció a Toluca en temporada regular ya hace mucho tiempo. Sí, en la fecha 13. El 13 de julio fue ese partido. Se acordarán porque con un golazo de Fidalgo, parecía que lo iba a ganar el América, anulado y apareció Richard Sánchez. Sí, otro golazo. Otro golazo fuera del área también. Sí, pudo haber sido 2-0, ¿no? Porque el árbitro se equivocó en esa jugada. Totalmente. Reconocido después por Archunde, que se ve equivocado. El América fue superior al Toluca. Sí. Y me acuerdo muy bien. Y este, ya esto de, el Toluca tuvo un rival ahorita de matar o morir. Un rival que eres de toma y daca, ¿no? El Santos es así, vamos todos para adelante, pero luego atrás se convierte en una venida, ¿no? Y el arquero, que había estado muy bien en el torneo, ahora en la liguilla, Acevedo no estuvo al nivel, ¿no? Entonces, la defensa del Santos recibió 6 goles. La del Toluca, 5. En dos partidos es mucho. Sí, América viene a hacer 11. Es mucho castigo, es mucho castigo. Entiendo, entiendo. En cambio, el América metió 11, pero solo recibió 2, o sea, 1 por partido. Es mucho castigo. Entonces, yo sí creo que la defensa del Toluca no me da ninguna confianza. Yo creo que ahí es donde está la clave. Y el ataque a la América, bueno, pues casi 3 goles por partido en promedio. Por supuesto. Aparte, si lo sumas, 49 goles en 15 partidos. Sí. 15, 16, 17. 17 partidos porque en dos no metió contra el Atlas 0-0 y contra Tijuana perdió 2-0. Pero si lo divides entre 17 partidos, pasa de 3 por partido. Sí. Lo que sí, no sé si estén de acuerdo, pero una cosa es enfrentar, aunque hayan tenido un temporadón a Barragán y a Cortizo, Pietra, que a Zambezo y a Carlos González. Hay más experiencia. Que tampoco tienen muchos goles en este torneo. No, pero están más probados y vienen de una buena llave de cuartos de final. Están en buen momento, pero apenas se encontraron la fórmula. Ahora. Sí, apenas. Pero bueno, qué bueno, porque tú aspiras como entrenador que tu equipo llegue y los jugadores estén en su mejor versión. Tienen tres partidos jugando los dos puntos. En Liguilla, claro. Exactamente. Eso. Te agrego. No, que bendita Liguilla. Eso es. Bendita Liguilla porque. A todos nos encanta. No hay duda. ¿De qué estaríamos hablando si el título lo tiene la América desde hace tres semanas o desde la fecha 14? Es, es, es. Bendita Liguilla. Entiendo. Y Toluca viene de enfrentar el mejor partido de Liguilla, ¿no? El más espectacular que fue la ida. También. Con el Santos. Eso nos puede ofrecer Toluca en este partido. En este partido. Y yo te agrego a uno de Toluca. A ver, por favor. Jan Meneses, insisto en Jan Meneses. Totalmente. Totalmente. Y eso me le vendó a las confianzas porque con él fue campeón en el León. 100%. Ambriz. Y él. Y Fernando Navarro. Fernando Navarro. Nueve goles Jan Meneses. Nunca había metido tantos en México. Fíjate. Totalmente. Habla muy bien para mí también del Toluca que no bajó los brazos y siguió yendo al frente y encontró el cuarto gol que les volvió a dar la ventaja rumbo a la vuelta contra el Santos. Y había venido bien el equipo de Fentanes, aunque lo ganaba cómodamente el Toluca de entrada y le abrió la puerta a Thiago Volpi, que esa también para mí es una buena forma de verlo. Ya se equivocó Volpi. Falló. Y resolvieron la eliminatoria. Y pidió el penal y lo metió y tal. El América ha jugado perfecto. No ha cometido sus errores. Y pasa. Me gusta ver. No vas a jugar perfecto todo el tiempo. En producción nuestro querido Alex, que no quita el cintillo, ¿eh? Oh, no, no. Es que es un hecho que son los más dominantes. Si son los más dominantes. Me llama la atención. Si son, entiendo. A ver, la experiencia en Liguilla. Bueno, la experiencia. Porque de repente decimos ideas nuevas, innovadores. La experiencia en cualquier ramo, ¿eh? Sí. En la del deporte, la vida. Nacho Ambrís le dio el dulce a Fentanes. De acuerdo. Claro. Es que no la metimos. Sí está bien, pero recibiste seis goles. Sí. Y en todo caso te hace falta uno. Ajá. Uno. Empieza el segundo tiempo. Y dos. Y recibes dos goles. Dos en cinco minutos. A eso voy. Sí. O sea, Nacho yo lo veía en la, en la, en la, como decían los antiguos, en la, en la imaginaria. Sí, sí, sí. En la zona, zona térmica. Muy tranquilo, estaba. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Al final estaba adelante cuatro por tres. No, no, está bien. Tranquilo. Pero muy tranquilo. Pero, y, 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 y no sé cuál fue la plática de Fentanes al medio tiempo. Ya. Es increíble que te tomen mal parado como lo tomaron. Sí. Increíble. Y que por otra parada te hagan un gol como te lo hicieron. Sí. En Liguilla no puedes pasar eso. ¿Le puede jugar en contra al Tano Ortiz, mi Paco? Sí, claro. Sí, claro. Es un tema, ¿no? Sí, claro. Es un tema. Falta de experiencia. Ahora, también los técnicos que, que empiezan su carrera, pues no empiezan siendo campeones antes. Claro. O sea, este Tano está empezando y lleva un proceso muy bueno con el América. Espectacular. Tiene un equipo para ser campeón. Tiene un respaldo de once que juegan, de diez que están en la banca, que son de altísimo nivel todos. Tiene ese respaldo. Ha sabido manejar las piezas. No tienes disconformidad adentro. Sí. Porque a veces manejar los grupos es muy complicado. Cuando tú no juegas, siempre estás enojado, no quieres jugar. Claro. Y él ha sabido manejar esto, ha sabido dosificar las cargas de todos. Han entrado y salido jugadores y el equipo no pierde la forma. Y el equipo no pierde su capacidad de hacer goles. O sea, por más que atrás se equivoquen los defensas, los cuatro de adelante son unos demonios para hacer goles. Y luego metes a Brian Rodríguez, te hace goles. Metes a Federico Viñas, te hace goles. Bueno, hasta Jürgen Damm ya hizo un gol, se lo anularon, pero hasta Jürgen hizo un gol. Conectó con todo el estadio Azteca, me sorprendió, me sorprendió. El DM de Jürgen Damm, maravilloso. Sí, está muy bueno. Y cuando se quita la camisa. El bicho y el piojo. Involucró a todos. El bicho y el insecto. Sí, sí, lo mataron, lo mataron. Lo mataron. Perdón, pero se atreve a hacer eso. Sí, no, es maravilloso. Y conectó con todo el estadio Azteca. No hablen mal de él, eh. No, cuidado. Es un tipazo. Cuando tenga la banda. Ya supe, ya supe. Ya supe que está proponiendo la quinta. Ya lo vi, ya lo vi. Qué bárbaro. En favor de la América queda para el Tano Ortiz, porque es un tipo que absorbe, se le nota, ¿no? Absorbe y toma lo bueno y lo malo. Lo deseche, la liguilla anterior. Claro. Con el Pachuca. Claro, ahí tienes que aprender. Ahí creo que... Perdió feo. Perdió feo.